en estos momentos me parece a recibir una descarga de energía musical directamente desde el ritmo de Teotihuacán, la energía que se siente. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juana, la energía que se siente. Mi cabaña hermosa, metido en la cordillera, como bailar, como la energía, de los trámites, la energía, de los trámites, la deseo de que ventana, la goji con mucho amor, al zapabuelo, era huraña, la energía que se siente. Los trámites. Y esto va dedicado con mucho cariño para toda la gente que vino a bailar en esta fiesta, para que la gocen con los trámites. Las otras mayores, las algunas lamas, la reina de la parranda, que lina te vestila, cuando va a ser mi balda, que lina te ves, tu landa, la reina de la parranda, que lina te ves, tu landa, cuando va a ser mi balda, que lina te ves. Los invitamos a bailar, los invitamos a gozar en grande Que linda de la parranda, que linda de mi espalda Que linda de mi espalda, que linda de mi espalda Que linda de mi espalda, que linda de mi espalda Que linda de mi espalda, que linda de mi espalda Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo Y esto va, para toda la gente del Istmo